Y ahora nos vamos a La Romana porque allí la Policía Nacional profundiza las investigaciones sobre el asesinato de un prestamista llamado Modesto López Javier a quien ultimaron a tiros con su propia pistola. José Baez de TVO Canal 39 como siempre nos acompaña con el siguiente resumen de noticias. Adelante José. Sí, gracias a ustedes. Este es un resumen de las principales noticias acontecidas en nuestra ciudad de La Romana. Y es que en esta provincia desconocidos ultimaron de varios disparos a un reconocido prestamista de esta provincia. Se trata el nombre correspondiente a Modesto López de 49 años, este que residía en el sector de Villa España y que el hecho ocurriera cuando la víctima se desplazaba próximo al Palacio de Justicia de esta ciudad y que los individuos se le acercaron, lo despojaron de su arma y que con la misma pistola le emprendieran a tiros. En las semanas, como puede usted observar, este hecho que aconteciera el pasado sábado y que ya las autoridades policiales de investigación iniciaron con este trabajo para dar con los responsables. Fue el levantamiento de un masculino de 50 años de edad, Modesto Javier López, el cual fue agredido físicamente por hasta ahora elementos desconocidos. Se levantó un cadáver de aproximadamente 50 años de edad, un prestamista que respondía al nombre de Modesto. En otra información del ámbito local, la policía y la MED se adhieron con la persona responsable de causar la muerte a otro en un accidente de tránsito que ocurriera el pasado sábado en el sector de San Carlos de esta ciudad. El nombre del victimario corresponde a Luis David Castro de La Rosa, este joven que por estar calibrando en la noche del pasado sábado, chocara a otra persona que iba en su motocicleta. El nombre de la víctima corresponde a René Raposo Grigo, quien recibiera golpes contuso craneal y que el victimario, el causante del accidente, fue llevado a un centro privado de esta ciudad y luego de recibir las atenciones, posteriormente logró escapar burlando a las autoridades policiales y que la MED y la policía logró apresar los siete días después en Samana. Oigan esto, así están los acontecimientos en nuestra provincia. Bueno, con esta última información muy positiva, agradecemos a ustedes. Este es el resumen de las principales acontecidas en la Romana, desde Esteban, Canal 39, para Red de Noticias, CNN, reportó José Báez. Vuelvo contigo a los estudios. José, muchísimas gracias por este resumen desde La Romana.